Hola habitante de la comarca, Manu el agujero joven Toma ya, anda que no mola nada, eh La sudadera de los habitantes de la comarca Si señor, hemos aprovechado que hemos sacado las camisetas que ya Creo que la tenéis todas, vale, si alguien no la tiene que la ponga por aquí Y Chris y yo la hemos sacado nuestras sudaderas oficiales Para el invierno, para estar calentitos aquí en el agujero Y molan un montón, me ha molado un montón Vale, ¿qué traemos hoy? Traemos unboxing, como si no lo supierais porque te ha puesto en el título Y te ha puesto en la miniatura Y si se ha explicado el vídeo es porque queréis ver este juego Así que tampoco me voy a enredar con los detalles Paradines del Reino del Oeste Ya ha llegado el Keystarter Estaba esperándolo La semana pasada Cuando mandaron el correo de que iba a llegar a lo largo de las dos últimas semanas Digo, ¿esto cuándo va a llegar? ¿Y esto cuándo va a llegar? El ansia viva, el ansia viva nos puede Digo, a que viene el viernes, a que viene el viernes Llegó el viernes Y el viernes nosotros nos íbamos Como ya sabéis, de casa rural En el Concilio Blanco Con alguno de nuestros hobbies A probar juegos Ahí a jugar a cascoporro Que ha estado brutal Esta semana veréis el vlog No se lo perdáis Ha estado brutal como siempre Un placer jugar siempre con ellos Y con todos los que venís Y me quedé con las ganas de abrirlo Porque llegó el viernes a última hora Justo antes de ir Digo, lo abro corriendo y lo veo Pero no Os debía el vídeo Para grabarlo Para abrirlo con vosotros Así que he estado todo el fin de semana Con los juegos aquí en casa Presintado ¿Vale? No me lo he llevado a la casa rural Porque quería abrirlo aquí en el canal Así que venga, no me aguanto más He llegado del trabajar Hoy es el lunes Esto no sé si lo subiré esta noche o mañana He llegado del trabajar corriendo Me he duchado Suadera al canto Abrir el paladino Yo tengo un montón de ganas Nos metimos en el Quistarta Porque ya sabéis que a Cri El seguidor le flipa Y el arquitecto Nos gustó un montón Nos gustó un montón Cuántas os Ahí es en esa frase En esa frase Joder, como estoy con la lengua Se me traba la lengua Y cuando vimos que salía el paladino Digo, no, tenemos que meter Sí o sí Nos pillamos las monedas metálicas ¿Vale? Para jugar también al arquitecto Con las moneditas Y nos han venido estas cartas Que creo que son promos Ahora las veremos Estas las podemos ver ya Antes de abrir el juego Estas cartas que venían al Quistarta Yo no sé si venían al Quistarta O nos la han hecho como promocional O realmente no lo sé ¿Vale? No sé No lo he probado Y no sé cómo se juega ¿Vale? Me imagino que tendrá el mismo rollo Que el mismo aire Que el arquitecto Dicen que tiene bastante menos interacción Pero a ver Le tengo muchas ganas Son cartas Parece de personajes O es Ganelón Los obreros pueden usar Como cualquier tipo de trabajador ¿Vale? El mismo arte Las mismas ilustraciones Que el arquitecto y los sacadores Un montón de cartas por aquí Las cartas tienen la misma textura El mismo tamaño Que el arquitecto O sea, me escondo Que lo veáis El dorso mola un montón ¿Eh? Que me paso yo la lengua, tío El dorso mola un montón El dorso mola un montón Bueno Abrimos esto Juego de Traído aquí a España Por ediciones primigenio Como toda la saga De este tipo de juegos ¿Vale? El autor Nunca me sé el nombre Para que os voy a engañar El Seth Philips Seth Philips S.J. McDonald's El primo del que hace hamburguesas ¿Vale? El formato de la caja Es el mismo que el Arquitecto Que me duele mucho Lo digo aquí primigenio Me duele mucho Que si fuera Sabéis que iban a sacar La línea A lo mejor es que no lo sabían ¿Por qué sacaste El saqueador en caja grande, tío? Sacarlo todo en estas cajas Y en la estantería Queda muchísimo más bonito Pero bueno Eso es el TOC ¿Vale? Juego de uno a cuatro jugadores Tiene modo solitario 12 años más 90-120 minutillos Vamos a abrir el paladine Lo pongo aquí Cambiamos cámara Y abrir Venga Un, dos Paladine del reino del Seth Lo abro ya No me aguanto más ¿Vale? Manual A ver Por aquí Ahí lo veis bien Ahí Se fue O sea, de pleno El manual Como un arquitecto ¿Vale? El mismo formato Se nota que es del mismo tío ¿Ok? ¿Cuántas páginas trae esto? 34 Voy a poner reglas en solitario Que esto en realidad es Reglas en solitario Esto es 25 páginas 24 Final de partida Y puntuación ¿Vale? Una columna No es el formato manual Que más me gusta Pero bueno El arquitecto se entendía bastante bien A ver qué tal Esto viene cargadete Cargadete más no poder Me gusta a mí Los mipel de madera Un montón de mipel Y una bolsita de madera Lo vamos a ver luego Por aquí aparte Ahora la vemos Cartas ¿Vale? Las que he enseñado antes Tienen el mismo dorso Que estas creo A ver No, pues hay de distintos tipos Mira Mira Estas sí son como estas ¿Vale? Pues serán cartas promo ¿Vale? Para los distintos vasos Vendrán algunas de más Ya lo veremos ¿Cómo va esto? Ah, mira Aquí lo viene aquí Variante de las promos Son promos ¿Vale? Vale Apartamos las cartas Abrimos un vaso Para verlo Son parecidas A ver si consigo abrir esto Dios Cuanta más prisa tengo Peor sale ¿Vale? Eso por ahí No voy a decir Que cartas sonera Porque tampoco lo sé ¿Vale? Pero La calidad Son las mismas Que las del Arquitecto No es que sean Red muy muy gorda Pero el tacto está guay ¿Vale? El formato de carta Está un poco raro Así agregadito Pero las electrociarias Son brutales ¿Vale? Molan muchísimo Me encanta este arte Pero Mucho, mucho, mucho El bárbaro Mola un montón Este me recuerda A un personaje Del Del saqueador ¿Eh? Hasta aquí los vikingos Del saqueador Están muy chulos Estos tíos son los de saqueadores ¿Eh? Como mola Mola Vale Otro mazo de cartas ¿Lo abrimos? Venga Ya que estamos Lo voy a abrir Si fueron más No Pero Ya que son Dos solo Esto es el abre fácil El abre fácil Para quien yo sé La leche Que parió Agura Vale Pues más cartas Un tacaco de cartas ¿Veis? Voy a poner junto Para ver Mira Mira Cartas Y a casco porro A casco porro Vale Y más cartas Por aquí Estas sonarán ¿No? Estas sonarán Estas cartas Están en el En el arquitecto En el arquitecto Pero por aquí No Antes era Que te bajaba moral Creo que era ¿No? Los decretos Estos Un montón de cartas Esto será Para preparación De jugadores Un montón De carticas Vale Viene el tablillo De jugador He visto Porque la casa No me he podido llevar El mío La casa rural Pero si se llevaron Un paladines ¿Vale? Y lo he visto montado En mesas No lo he podido Llegar a probar Pero si he llegado A montado en mesas Y el El despliegue en mesa Es un tanto raro ¿Vale? Esto es el tablero Principal Que es Súper Al finito Pero súper Alargado Aunque no me cabe En cámara Esto va Y lleva cartas Por los dos lados O sea que Con la caja Tan chiquita que es En mesa Pilla un montón Porque luego Los tableros jugadores Son enormes ¿Vale? Y lleva De pie de cartas Por todos lados Pero bueno El tablero principal Que es este Lo vais por aquí Lo vais por aquí Esto va a ser un nido No sé si así O así Tiene pinta que sea así Porque el río ahí Cuadra Lo vais ahí Vale Y ya está Ahora bien Aquí está el troquel Que no lo vamos a destroquelar ¿Vale? Porque son fichas Son monedas Que estas Las dejaré Casi guardadas Porque tengo Mis moneditas metálicas Que moldan más Molan más Y las Estos son como Los datos de saqueo Del saqueador Las bolsitas estas De saqueo Vale Esto será La ficha jugadora inicial Puede ser Y los tableros de jugador Que son enormes En comparación Con el tablero principal Mirad Me enseño uno Son todos iguales Creo No sé si son asimétricos O no Yo creo que son Ahora lo miremos Este es el tablero de jugador ¿Vale? ¿Lo veis? Sí Lo veis Vale Voy a mirar Si son todos iguales Hay cuatro jugadores A doble cara Alright Esto no lo sabía A doble cara Y son distintos Por la otra cara No sé que variará Pues la verdad Es que no sé En que varía Mejor el número de jugadores Puede ser No encuentro Que esté marcado En algún lado Lo miraremos Lo miraremos Todos son distintos Sí Y varía esto Mirad Las ilustraciones estas Pues ya está Esto es lo que trae El paladines Del reino del oeste Tengo una sorpresita Aunque la habréis visto Seguramente la miniatura Y es que Nos cedieron En la casa Uno de nuestros hobbits Ha hecho Unos insertos Chulísimos Para los componentes ¿Vale? Y nos ha seguido Unos insertos Suyos Para que los tengamos aquí Y para que los enseñamos En el canal Y mola un montón ¿Vale? Se compró la impresora de 3D Está flipado La impresora de 3D Y yo que me alegro Porque a mí me viene bien Porque de vez en cuando Trae cositas de estas Y mola un montón Así que Voy a meterlo Todo en los insertos Que estoy deseando De ver cómo queda Aunque ya lo he visto allí Y os lo enseño Venga Un Dos Pues ya está Mira Tablero jugador Tablero jugador Tablero jugador Tablero jugador Principal Principal Y aquí viene Lo guay Nos he enseñado Componentes maderita ¿Vale? Pero hay un montón De Mipel Como los del Arquitecto De maderita ¿Vale? Trajoncito Trajoncito Para las cartas A ver si lo pongo bien ¿Vale? Creo que va así No sé si va así O no va así Le preguntaré A Luis Que me mande fotos Exatamente cómo va Pero bueno A mí así me ha entrado todo Así que Supongo que ir así Maderita Maderita Moneditas Manual Y a cerrar Ya está Nos vamos Un Dos Ya está Ya habéis visto Lo que trae la caja Del paladine Con su inserto Colocado y todo Mola un montón De nuevo gracias a Luis Por ese inserto Que nos ha cedido Que mola un montón Y así No se mueve de nada Mira Es que está brutal Partida Intentaremos traer partida Tutorial No sé si haremos Tutorial Partida Las dos cosas Tutorial Partida Opinor No lo sé No me comprometo Vaya a tener el vídeo Del paladine Pero no sé cuándo Ni cómo Ni cuál Porque el tiempo Ahora mismo está Llega la navidad Hay muchísimas cosas Que hacer Y no sé Que me va a dar Gasto a todo Pero qué me pasa Oír la lengua No sé qué por Buah Lo dejo ya Voy a beber agua Y a dormir Adiós No sé si no se mueve No sé si no se mueve No sé si no se mueve